muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno tengo que deciros que sois la pera limonera sois la leche sois sois la polla que cojones o sea mira decía michael jordan lo decía pero todavía lo puede decir vale porque está vivo decía algunas personas quieren que algo ocurra otras sueñan con que pasará y otras hacen que suceda pero vosotros todos los que estáis ahí detrás todos los que estáis escuchando esto seáis seguidores o no del canal no importa si no eres seguidor del canal suscríbete estáis haciendo que las cosas sucedan sois parte de la solución no sois parte del problema no sé no sé si creo que me entendéis lo que quería decir o sea la mayoría de la gente está platanada está haciendo mucho muchos están llorando otros a ver otros no tienen recursos vale ni siquiera conocimiento para poder a esos son a los que los que tenemos que intentar también echar un cable pero de la mayoría de esa gran mayoría esa gran masa gris que tiene la sociedad vosotros sois los que están haciendo cosas diferentes y eso es lo que hace que el mundo evolucione o sea que pasemos al siguiente nivel no como cuando estás en un videojuego la prosperidad normalmente suele ser pues un gran maestro estado muy bien pero la adversidad vale eso sí que es un maestro grande de verdad cuando tú tienes posesiones y lo tienes todo total la mente se te nubla pero ante la adversidad tú 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 te hacen mucho más fuerte a lo largo de la historia que ha habido problemas en el mundo ha sido cuando hemos dado un paso evolutivo importante bien tecnológico bien en social en muchos aspectos y estamos en uno de esos momentos yo creo que la generación a ver con todos mis respetos a las generaciones posteriores evidentemente pero la generación 60 70 80 es esa hay una mezcla un poco rara no en esos 30 años pero que hemos vivido prácticamente de todo prácticamente de todo no tenemos gracias a dios no una guerra en la puerta de casa la tenemos un poquito más lejos pero en cuanto a evolución me refiero ostras hemos vivido una cantidad de cambios tremendos ya la gente nació en los 90 en los 2000 oye de verdad que a mí me hubiera encantado en hacer también en esos años no porque ostras tenéis delante un futuro tenéis delante una cantidad de cosas brutales a mí me gustaría con 20 30 años saber lo que sea ahora que tener los medios que hay ahora para poder conocer todo lo que está ocurriendo en el mundo y todas estas oportunidades pero fijaros y sobre todo los de las generaciones más jóvenes lo que tenéis ahora veintitantos treinta y tantos vale treinta y pocos que lo que tenéis alrededor qué es lo que tenéis alrededor sois la hostia y esa es la realidad lo que pasa es que bueno vamos a ver si perfeccionamos esa hostia y no nos la hace al mercado vale porque jodo precisamente los jóvenes tenéis que ser esos embajadores de todo esto y vosotros vosotros los que estáis ahora aquí delante por un lado los que vamos más o que somos más mayores y hay gente bastante con más edad en el canal que son los que digamos nosotros tenemos que ayudar como tengo los dedos esto lo que pasa por jugar con niños tenemos que ayudar pues a la gente más mayor adaptarse a todo esto los jóvenes tenéis que ayudar a los más jóvenes pero no sólo adaptarse cuando vengan las cripto monedas o bueno o esas monedas digitales ese euro digital ese dólar digital todas estas monedas que nos van a meter que son una mierda tenemos que intentar de alguna forma ser esos piratas informáticos desde la block chain para ayudar a la que la gente lo entienda primero y pueda jugar poco es decir ahora sabemos que hay economía sumergida yo no voy a poner una bandera a favor de ella no creo que al final lo justo lo ideal sería que tuviéramos una sociedad que pudiera pagar sus impuestos tranquilamente porque sabe y pudiéramos estar tranquilos de que los impuestos nuestro dinero va donde tiene que ir no que bueno pues bueno mañana responden un par de cositas sobre esto pero bueno tampoco estamos a eso es otra historia pero si no se lanzar un un grito no una bandera por todos los que estéis detrás porque me parece que es que es genial gente que a pesar de que está perdiendo sigue y sigue y sigue y sigue buscando cuál es la solución para intentar mantener ese capital luego mejorarlo y bueno sé que me voy a meter un tropezón no importa me levanto me vuelvo a levantar eso es lo importante vale me encanta en cuanto al título también pone muerte dulce no la muerte dulce hablo de luna y un poquito de esta las caída de bitcoin no ahora poco a poco te va desgastando no te vas dando cuenta que sí que no y luego pongo otra vez vale lo dije hace bastante tiempo hace bastantes vídeos cuando bueno ayer me lo recordó alguien en los en los comentarios no de cuando empecé a decir voy a reducir mi riesgo frente al trading porque vienen malos momentos hace ya meses y le he ido reduciendo la última vez ha sido ahora a primeros de mayo que vuelto a quitar de ese 30 por ciento que tenía yo en trading vale empecé ya estoy en el 15 ya estoy en el 15 es decir llevo cinco reducciones llevo cinco meses reduciendo y yo lo he dicho públicamente lo he dicho públicamente hay gente que me ha hecho caso hay gente que ha dicho este está loco y bueno pues ahí estamos en el rose line vale vamos a ver por qué bueno ayer vimos un vídeo que creo que es importante si no lo has visto antes de ver este mejor que veas el anterior porque dice mucho de dónde vamos quiénes somos de dónde venimos bueno pues a dónde vamos pues y por qué sobre todo a mí me interesa decir el por qué porque muchos sitios vamos aquí vamos allá porque no sé pero vamos para allá no no por esto por esto y por esto también sigo insistiendo todo lo que vayamos comprando en bitcoin su equivalente en etéreo su equivalente en bnb por ejemplo vale yo hablo de las tres marías la que para mí son las tres marías por debajo de bitcoin valor 30.000 todo lo que compremos por debajo no sé dónde llegará todavía no lo sabemos vale pero todo lo que compremos por debajo es una perita en dulce para dentro de 12 meses 12 meses 12 causas nuestra causa es bitcoin así que lo que queremos es que dentro de 12 meses el bitcoin esté ahí arriba recordar que todo lo que compres por debajo de 30 bitcoin volverá a ese máximo que hizo volver a 50 volver a 60 es una barbaridad es una burra de dinero metas mucho o metas poco da igual al final esto es una cuestión de porcentajes evidentemente más pudiente pues meterá un poquito más el menos pudiente meterá un poquito menos pero si gestionas bien tu cartera aunque es por muy poco pudiente que seas vas a duplicarla a lo largo del siguiente bull run porque eso yo hablo de la cripto primavera después de la cripto primavera viene el bull run son dos cosas distintas y si os vais a lo que ha pasado desde el 18 a día de hoy lo entenderéis mirar las gráficas y lo veréis después de esa cripto primavera vendrá un retroceso que intentaremos aprovechar ya sabéis que vivimos de puro retroceso es cuando más dinero se gana y luego vendrá el bull run y eso es lo que me gustaría que la gente todos los que estés ahí que vuelvo a insistir eso es la hostia aproveché y si podéis aprovechar me gustaría pediros un favor y es para la confección de la cartera que vamos a hacer a lo largo de estos meses yo tengo claros varios valores vale tengo aquí mi lista pero quisiera que la comunidad proponga creo que es algo totalmente lícito y que entre todos ver y proponer que al coin que al coin estoy favorita que al coin es tu prefería que al coin crees de las que están vivas a día de hoy de los proyectos que hay que al coin crees que es la que va a echarnos nos va a dar un porcentaje interesante de beneficios en esta cartera que vamos a crear vale entonces yo con todos esos datos yo los cojo todo ya sabéis que yo leo todos los comentarios respondo absolutamente todos los comentarios a no ser que me lo cape youtube por lo que sea no lo vea pero respondo a todos entonces pues creo que tenéis claro que voy a leer los dos y voy a tener voy a ir apuntando voy a poner palitos como cuando estamos en el cole pepito una rayita pero joven y toda otra rey está en y al final te jodía no cruce pues eso vamos a ir viendo me interesa saber un poco en la comunidad que valores tenéis porque a lo mejor yo tengo una consideración de uno que es una cartera pero bueno eso es esa decena de mucha docena 10 12 valores que vamos a meter bueno pues vamos a ver la comunidad que dice y creo que eso es muy interesante así que bueno vamos a ver cómo está bitcoin que tenemos un día rojo rojillo y además en un límite complicado vale vamos a verlo y sobre todo para el semanal tener muy en cuenta lo que pueda pasar porque el corto puede estar servido comenzamos suscríbete y dale a la campanita a la mejor comunidad de cristomonedas madre mía qué bien dice mi niña lo de las cristomonedas está en la mayor pero es que la pequeña tiene lo suyo también o sea madre mía esta tiene más más carácter aún y dice las cosas claras y bueno pues ahí estamos un poquito a tomar por culito importante a ver no hemos tenido un cierre por debajo de la rose line es súper importante no tenerlo en el momento que lo tengamos mal asunto seguiremos respirando para abajo y lo que hablábamos de estos dientes de sierra los que hicimos aquí hacerlos aquí pues nos va llevando pues más abajo es lo que hay eso es lo que es lo que tenemos para que pues para conformar al final en semanal donde está está aquí es este ahora vemos el de cuatro horas que será que no he visto para conformar en el semanal un movimiento en toda esta zona que es lo que tenemos ahora que hacer vale todo este movimiento con un movimiento bajista pero aquí tiene que estar consolidándose en rsi para luego poder rebotar y buscando una zona que haga al final a la suelo esta zona roja que vemos aquí es el gap que tenemos con en los futuros del cme que todavía no está cerrado bien en cuanto a cuatro horas he hecho he hecho un corto he hecho un corto diciendo pues eso romperemos o no romperemos al final pues la estructura que teníamos ascendente la hemos roto ahora que está haciendo que puede probar pues un pullback pullback a esa esa ruptura vale en el 6 y hacer un pullback y luego posiblemente seguirá cayendo que tontea un poco bueno pues fantástico porque no estará intentando quedarse un poquito un poquito más con nosotros pero cuando rompes una estructura ya sabes lo que hay no me te vas ajo y además está comportando en puro que el primer no lo he dicho varias veces veis que hemos llegado a la zona otra vez 50 por ciento un piquito no podemos pasarla no vamos abajo que invierno es comportamiento total de equipo invierno en algún momento como pasa aquí podemos pasar un poquito por encima pero nada 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 pues igual que aquí un poquito por encima pero que tuvieron que tuvieron que tuvieron a tomar por saco porque mi niña actúa por culo vale entonces bueno eso es lo que eso es en lo que estamos es la realidad de vez en cuando tenemos alguna subida con alguna ruptura de alza vale pues como hicimos en este canal pues tenemos varios picos bueno pues que intentamos lateralizar aquí nos queda todavía por ver bastante nos queda por ver bastante bastante y esto pues no sabemos lo que va a durar no tenemos ni idea yo por lo menos no lo sé pero evidentemente en tanto va a durar tanto como dure en la crisis económica principal vale lo que es la principal baja de todos los mercados que siguen cayendo hoy hemos tenido unas bajadas importantísimas importantísimas a las cuales por ejemplo sp500 estaba en un 4 y pico bueno estar en un 393 se recupera algo tenemos el el índice del nasdaq un 432 o sea son caídas muy muy importantes en estos mercados y bitcoin cayendo más o menos lo mismo un 4 y pico o sea se está portando muy bien muy bien tremendamente bien sorprendentemente bien vale estamos dentro de toda esta franja verde que teníamos marcada hace ya hace siglos vale porque no es de ahora es de esta zona vamos a ponerlo en diario vale esa esta esta línea verde vale viene de viene de aquí no viene de atrás no viene de ahora aquí la hemos pinchado hemos salido por debajo vale ya está para mí vuelva pienso pienso que esta salida que hemos hecho aquí con esta caída es el equivalente a esta vale estamos en este principio pensaba lo mismo aquí vale nos hicimos esto y al final no nos rompimos por qué porque hay una diferencia enorme entre esta estructura y entre esta otra cual esta caída es este puentecito que hay aquí vale esa es la diferencia que entre una y otra ya está ya está ya está aquí de mínimo a mínimo tenemos una bajada aquí de mí se mínimo mínimo tenemos una a una una tendencia ascendente quiere decir que después de hacemos el puentecito y tiramos para arriba esto es un comportamiento muy típico y muy normal cosa que no hicimos aquí es esto no se hizo es parece que se iba a hacer no se hizo y bueno pues otra vez para abajo volvemos a retomar lo mismo es decir si este pincho es este pincho pues nos queda todo este camino que fueron dos meses para intentar salir a para intentar salir a esto no quiere decir que no podamos tener rebotes por el camino fijar la cantidad de rebotes que hubo aquí el rebote que hubo aquí no tiene por qué ya veremos luego cómo funciona pero esto no es cuestión de dos días esto va a llevar su tiempo ya vimos ayer en tres días y esa inversión del gráfico porque porque es bueno invertir el gráfico vale os ya el que quiera verlo que vaya al vídeo de ayer que ya lo he puesto antes lo tenéis por ahí arriba todavía le tenéis las etiquetas porque es bueno como norma general como norma general el ser humano es es positivo procuramos ser positivos y somos somos toros no somos osos hay gente que son osos que ven muy bien las caídas las leen de maravilla personalmente yo sí me considero más toro que oso aunque bueno pues ya habéis comprobado que el que no se me dan mal tampoco las caídas habéis visto que que hacer vídeos y hacer trading y decirle a la gente que compre bitcoin en un mercado alcista es facilísimo lo complicado está siendo ahora no digo nada si eres toro si normalmente buscas ese punto qué pasa que cuando el gráfico empieza a caer pues te resulta difícil leerlo si tú lo inviertes vale si puedes ver la tendencia alcista y si la compruebas y ves que hay toques y toques que te dicen nos vamos para arriba cuando has invertido el gráfico nos iremos para abajo evidentemente al ponerlo en su sitio la mente humana es es así es así nuestra mente es un poquito y cuando vemos cosas tan abstractas pues si le damos una vuelta de tuerca y somos un poco creativos bingo tenemos la solución pues invertir el gráfico como vimos en el vídeo de ayer y seguramente bueno pues encontraréis una solución que suele ser la más sencilla y la más simple pero bueno vamos a ver vamos a ver cómo seguimos aquí en lo que decía en la estructura de cuatro horas bueno pues tenemos una estructura alcista que hemos roto bueno a partir de aquí cómo se comporta y que más datos y que nos sigue lo teníamos aquí y que nos sigue diciendo él el gráfico no creo que tendremos que hacer igual que te pinchamos aquí tenemos que venir aquí pero lo que no podemos perder vale lo que no podemos perder es en semanal sobre todo una ruptura de esta zona nos va a llevar a cerrar ese gap en 24 vale ya está no yo yo lo que es lo que creo nos vendemos a esta parte de abajo aquí 24 73 24 a 100 24 lo que sea vale es lo que yo es lo que yo creo ahí lo tenemos una vez cerrado ese gap normalmente podemos tener un impulso veis que sería un mínimo inferior al anterior que era lo que por lo que yo llevo intentando cantar e intentando verde de hace tiempo igual que se hizo aquí es ese luego una recuperación como se hizo aquí y luego esta cosa consolidada esta bajada consolidada pavo va con una vela que abraza a la otra y nos vamos para arriba para eso queda tiempo hay que generar todo eso porque porque ahora mismo tal y como estamos en el mercado lo que tenemos que cumplir es en semanal el trámite de vamos a levantar esto el trámite de estar rodeando por esta zona igual que estuvimos aquí final de este quinto invierno igual que estuvimos aquí en todo este que estuvimos bastante más esperemos que no sea así lo veis como aquí hizo un hombro cabeza hombro en estructura y al final la subida es equivalente entonces ojo porque es que estas cosas se cumplen también en el r6 por eso tenemos que estar atentos a eso entonces vamos a ver qué narices pasa veis aquí tenemos una estructura de hombro cabeza hombro y nos fuimos rasca para arriba también se cumplen aquí vamos a ver qué narices hace esta vez que quiere hacer y cuando rompamos esta línea vamos nos vamos para arriba mientras tanto pues oye nos queda siempre nos quedará parís nos queda pues eso a intentar aprender intentar formarnos intentar informarnos y pues vamos a ir viendo cómo va la cosa vemos que de momento de momento a falta de cuatro días y seis horas vale semanal el volumen es caganchete vale es más bien caganchete pero bueno lo importante lo importante en estos casos vale para que el para que veáis la lectura que sea más alto que esta vela que hay aquí vale sea verde sea rojo sea lo que sea ya llevamos una dos tres cuatro cinco seis siete esta es la octava semana en rojo que te quiero rojo y eso hombre bonito lo que se dice bonito no es teníamos por ver alguna cosita que me habéis pedido la dominancia de bitcoin bueno recupera la vela de ayer sea la la va a abrazar posiblemente y pues está haciendo la banderola de esto que es pues una banderola de toros no pues eso se irá posiblemente después de esto pues pues se puede intentar irse hasta aquí arriba eso no va a ser muy bonito no sé muy bonito sobre todo para las altcoins hay mucha gente dice ya compro aquí ya compro allá esperar esperar si tenemos un una cosa importante vale que es que estamos en sobrecompra pero claro fijaros que si empieza a hacer dientes de sierra aquí como hizo esta vez vale 1 2 y 3 la picadora morinex pues desde el primer diente que hizo al que llegó aquí por final donde todo este margen vale entonces se hace algo así pues puede irse hasta arriba tela vale es lo que tiene el rsi que es un poquito es muy majo pero a veces un poco cabroncete y depende de cómo esté el resto del mercado de evidentemente sabemos que está saliendo mucho dinero de las altcoins sabemos además que tenemos el yudit y con un 6.36 por ciento ha caído un poco ha caído un poco hoy está en un más 5 por ciento pero fijaros el picazo que hizo aquí vale al siete y pico ya de dominancia de mercado como rompió esta zona de los 485 que teníamos aquí marcada papá como resistencia la rompió y oye ni siquiera ha venido a testearla si a ver evidentemente evidentemente si bitcoin empieza a subir las altcoins pegando un subidón todo esto caerá y este también es un indicador de estar muy atentos a la dominancia del títer porque es un indicador también a la hora de también ayudarnos a tomar decisiones vamos a volver a la dominancia de bitcoin que si no me pierdo con todas las pestañas que tengo aquí ventas el total market evidentemente cayendo cayendo y pues abrazando esta zona cosa que no es bonito en diario vamos a ver cómo termina semanal pero no pinta de momento de momento nada bien ya que paul ayer dijo básicamente básicamente dijo vamos a hacer lo que tengamos que hacer punto para tomar la entonces y además dijo si nos pasamos con un poquito con la neutralidad de los tipos de interés no pasa nada por el por culo pues eso le está sentando tan mal se le está tratando tanto al mercado el mercado tiene que seguir descontando porque descuente al mercado pues para que cuanto antes cuanto antes sería abajo antes se empieza a subir qué más tenemos bueno en las acciones y tokenizadas el carajo y lo que se mantiene más o menos estable es el oro 1026 y vuelvo a repetir lo mismo vale reserva de valor que es algo que se mantiene estable y yo os vuelvo a invitar a invitar a que veáis desde el principio del año desde el 22 cuando empezamos a compararlo el precio del oro y cuánto ahora ha variado el precio del resto del resto vale y ahí es donde vais a ver dónde está la cosa por eso yo decía compáralo 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 porque porque yo no he perdido nada de hecho estoy bueno no es lo mismo no ayer si estaba un poquito en beneficio y no vale pero vamos que es que es inapreciable no he perdido absolutamente nada y estoy esperando a que bitcoin caiga y cuando bitcoin que haya ganado o no haya ganado esté a cero o haya perdido un 2% en oro vale lo que no he hecho ha sido perder un 60% en bitcoin que había algún gilipollas de turno estoy compras oro es que compras oro es que eso es que eres un jodio mono es que no tenéis ni idea no tenía ni idea algunos otros sí es que es que me clama al cielo vale que la gente sea tan estúpida de puede hacer esas cosas vale muchas veces entonces bueno esa es la diferencia vale mirar lo que ha bajado un nasdaq mirar lo que ha bajado un ibex mirar lo que ha bajado cualquier índice de los dejado no hay gente hay algunos que dicen ve decir el lsp 500 el especifica y hambre el jonde morna o cartú eres tonto en fin esto señores vale esto es lo importante esto es lo que quiero que veáis y quiero que se os grave a fuego hostia para que la próxima vez tengáis esa diversificación en la cartera y dices a lo mejor con el oro no he ganado ni perdido no importa pero ese 60 por ciento que hemos caído en una cosa 80 por ciento en otra 30 por ciento en otra aquí no bien en cuanto a las alcoins me habéis pedido alguna alcoin vamos a verla aquí hay una uve que están cerrando algunas muy maja posiblemente en los próximos días yo lo sigo diciendo creo que vamos a seguir viendo latigazos de alcoins si no hay si no hay otro otra caída o fuerte en el mercado porque fijaos a pesar de lo que está cayendo algún valor pues tampoco están cayendo en relación a la subida ayer bueno algunas otras está metido nuestro en tremendo vamos a ver porque me habéis pedido equipo puntocom como veis no se me olvida lo leo y lo veo es que hay veces que ayer cuando hice el vídeo se me saltó un melo subiendo un 10 por ciento o vr que siempre que baja bitcoin sube titan arena en cuatro por ciento están las cosas a precios interesantes pero creo que todavía van a caer más entonces bueno no todavía no es momento por eso no empezaba a hacer vídeos interesantes sobre esa cartera me interesa de verdad me interesa mucho lo que pensáis y cuál es vuestra altcoin favorita para incluir en esta cartera que vamos a meter y bueno en función de lo que él quiera la comunidad me tenemos alguna de las que no están ya aquí en el listado que tengo una dos tres cuatro cinco seis siete ocho bueno ocho contando vision de terío no vale pero bueno serían seis bueno venga quitamos bnb entonces tengo tengo cinco pero bueno tengo 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 pensadas otras tres o cuatro más bien quito puntocom vamos a cripto puntocom por cierto cardano está poniéndose otra vez a tiro está volviendo a romper abajo a ver si cae y tengo ganas de pillarla en tres pero bueno ya veremos a ver si es en 30 centemos vamos a ver si como es la siguiente caída pero pero sí quito puntocom se me va la pinza ya estoy mayor y no pues bueno claro es que tenemos aquí quito puntocom en oquex quito puntocom en q coin entiendo bueno más o menos el precio es muy similar pero entiendo que bueno pues al final quien tiene más antigüedad es oquex que es donde hemos estado mirando finales que bien igual su tp4 como ha ido claudicando entre el tp4 y el tp3 cayó estuvo veis como el tp2 como tonteó entre él para llegó lo perdió lo retesteo es que eso es flipante o sea técnicamente lo ha hecho de maravilla yo sé que es una puta la caída pero fijaros cómo llega el tp4 lo pierde retestea otra vez el 3 se apoya en el 2 retestea 3 cae tontea retestea otra vez el 2 cae al 1 retestea el 2 cae al 1 aquí estuvo tonteando vuelve a retestear el 2 y con la gran caída ya pues los los ha perdido es decir estamos ya fuera de fuera de gráfica pero esto es para los imbéciles que dicen nada fibonacci no funciona pues esto es fibonacci como que no funciona aquí sabiéndote mover evidentemente ganas no mucho muchísimo dinero pero claro los imbéciles que no saben leer y escribir vale y más que decir tonterías ahí está la cosa vale de momento crypto puntocom está en una zona de sobreventa tremenda pero 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 no está el mercado todavía muy allá esta zona que tengo con estas dos líneas vale no es por casualidad exactamente igual que esta zona en la que está parando veis que antiguamente fue una zona importante de resistencia pero creo creo que la zona de claudicación tiene que estar en este rectángulo que tengo aquí antiguo vale no sé si voy a poder bueno más o menos puede estar en la zona de 0 12 sería comprarlo muy muy barato muy bien de precio creo que equipo punto com entre estas dos líneas verdes que tengo aquí que están entre 0 15 7 y 0 14 6 vale es a partir de ahí empieza a ser una excelente compra caiga donde caiga no importa vale porque porque yo creo que equipo punto com el dólar lo recuperará me pasa igual con ripple me pasa igual con cardano me pasa igual con varias vale evidentemente tengo para esa cartera porque porque esta gente hace publicidad la publicidad es lo que mueve el mundo el marketing es lo que te hace caer en la tentación y esta gente es la que se moja entonces tienen esposos por ahí que son importantes no me cabe la menor duda a mí de que volverán al dólar con lo cual si vuelven al dólar es hacer un por 5 al precio que está ahora mismo pero si encima lo consigue es más barato que empieza a multiplicar egipto.com debe de estar entre las buenas debería bien eso es lo que pienso ahora mismo como mucho si tiene un rebote veis este máximo que tenemos aquí marcado 0 24 90 25 al el cuarto de el cuarto de dólar podría llegar pero seguramente luego volvería a caer vale en cualquier cosa pero ten en cuenta que solamente desde donde estamos hasta ese cuarto de dólar estamos hablando de un 30 y tantos por ciento es una auténtica burrada de dinero vale es lo que tenemos bien qué más qué más teníamos por ahí k lv k lv k lv k lv donde está escala vale está cayendo un 143 por dibujo es feo parecía que iba a romper baja bueno la ruptura era un poco relativa pero lo que hizo aquí fue este doble techo nos fuimos abajo y está en esta zona de suelito que hizo aquí pues está jugueteando ahí bueno sobre venta zona de suelo pero pero o si estamos invierno podrá llegar aquí rs y vale fíjate de los 6 50% corto entonces posiblemente el momento sea venir otra vez aquí y volver a caer de momento de momento yo lo que haría sería fiarme de la línea que tenemos aquí de mínimos y pues a lo mejor resulta que aquí vale esa zona de 0 1 0 3 0 esta zona que tenemos aquí más o menos a 0 0 1 4 0 1 3 6 puede ser esa zona que busca de claudicación pero todavía es un poquito pronto todavía yo creo es un poco pronto porque esto esto tiene para rato puede tener rebotes evidentemente volver a caer si nos ponemos fisnos catalis nos pues nos ponemos aquí y nos ponemos a ahí vale esa es la parte superior hizo toque toque dos techos para abajo normalmente cuando el doble techo caes desde el inicio del arranque es donde cayó y es donde está intentando juguetear y no perder vamos a ver vale pero claro tenemos que irnos a su nacimiento y es un nacimiento si empezamos a tirar líneas importantes tenemos esta línea de cierre caída zona de mínimos debemos de marcarla porque ya se apoyó en ella hizo vino mínimo se apoyó en ella o sea que esta zona ya la salvó en su día es decir ya sabéis que muchas veces digo un proyecto cuando nace vale al final vuelve a su zona de mínimos y luego ya tira para arriba es un movimiento muy típico de las altcoins pero en este caso ya lo hizo con lo cual tenemos que buscar otros puntos vale esto lo retesteo vale en este momento y tiro hacia arriba con lo cual posiblemente este cierre cae aquí vale es otra zona que tenemos pan 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 ya tenemos tres tonitas marcadas que creo que son interesantes y qué donde tenemos confluencias con el canal descendente que lleva vale pues yo personalmente apostaría por un movimiento aquí puede ir arriba volver a caer tuviera y aquí tenemos una confluencia súper súper interesante ya me están llevando al tibre voy a dar una pausa ya he vuelto fíjate para vosotros ha sido un clic y un clic bueno pues ya está abón llama a tu puerta bueno 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 en fin importante vale estamos en una zona de sobreventa puede haber un rebote pero lo normal es que haga algo 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 parecido a esto y la confluencia principal la tenemos aquí no creo que estaba ya funcionar puede funcionar como freno inicial pero entre una y otra tenemos un una vez la caída que hay cada tico en el dibujo poco voy a medir así qué diferencia tenemos entre una y otra un 25 por ciento más o menos vale un 25 por ciento sea es importante la diferencia es importante pero bueno en un momento dado si haces una compra en esta zona por sí por sí y luego haces otra compra en la confluencia oye a lo mejor no está tan mal porque bueno un 25 por ciento en cripto no es algo que sea escandaloso vamos a guardarlo para que se nos quede ahí y que más teníamos por aquí x p r no x rp x pr la que raro lo quitaría por algo no quitaría por algo x p r para papa para protón venga en cubo en qué raro que yo lo haya quedado bueno pues mira el ejemplo que acabo de decir un valor que sale y después del recorrido x en este caso le ha tocado de septiembre a mayo pues caer al inicio bueno él ya ha cumplido con eso ya ha cumplido con eso además tiene una subida de volumen aquí hay una subida que sí que tiene subidas en varios momentos pero aquí realmente hay una subida cierto está en una zona importante tenemos una buena mecha hoy no si tenemos una muy buena mecha no está mal bien visto muy bien visto muy bien visto él ya ha tocado ya ya ha llegado abajo más justito fijaros como plan justo ha tocado pa y ha empezado a rebotar las velas son muy limpias vale aquí no hubo mecha prácticamente para arriba barrio barrio buen volumen ahora a medida que ha caído bueno pues el volumen ha subido hoy con esta mecha vale lo puedo comprar vamos a ver qué pasa con la ema 20 pero en principio de todo este movimiento el objetivo que debería de tener está aquí arriba vale está en los 009 eso es una pasta eso es un montón de dinero es un 85% ojo ojo al dato porque no es una zona fea vamos a marcar desde aquí cuál puede ser vale mirar aquí cuando arrancó después de esta zona tiro y se apoyó aquí vale entonces tenemos una zona entre estas mechas y este apoyo que hay aquí vale que puede ser ahora mismo debería de actuar como resistencia y luego tenemos esta parte superior aquí vale toda esta línea en la zona de 0 832 hasta los 09 vale que es una resistencia muy potente que va a ser muy potente vale más o menos desde aquí de aquí aquí vamos a llevárnosla para allá vale vamos a tirar del centro y nos lo llevamos a ver cómo nos coincide ver cómo nos coincide ahí también es curioso eh que tiramos al principio pero esto debería ser una resistencia importante porque porque ya lo hemos visto en la salida aquí fue una resistencia y se vino abajo aquí fue resistencia esta zona vale es la zona objetivo de este movimiento que está haciendo ahora y que debe ser una resistencia lo pageno lo va a hacer en dos días porque porque tiene que pelear ahora tiene las medias están súper verticales o sea es tremendo vale vamos a marcarlo como tal como zona de resistencia por cierto dentro de un poco voy a hacer un un vídeo además que me lo pidieron también en los alumnos y demás y pues podamos hacerlo para todos yo creo que es algo que tiene ese de conocimiento general para hacer estas plantillas y las plantillas de indicadores y las plantillas de un poquito todo para sobre todo la gente que estés en grupos juntos con los con las versiones de pago de trading view que no os líeis tanto para la verdad hacer yo tengo que aquí tengo unas 22 que no aquí tengo a la calle que no y dependiendo el donde yo te pues ya está y voy si no tengo aquí más plantillas que dos que no que no 3 v3 tengo varias vale entonces cada plantilla diferente y así no estoy molestando unos a otros como tengo tiempo va hacerlo para que no me da la vida ya lo sabéis ya lo sabéis bien entonces bueno de momento no está mal visto pero también ten en cuenta que podría volver a la parte inferior vale podría hacer ese puentecito que hemos visto también en bitcoin que lo vemos en muchas altcoins pero si aquí te hace un doble suelo por favor avisa bueno mira no por favor avisa no qué cojones vamos a ir un poquito por encima de ese cierre anterior 0365 vamos a ponernos una alerta ahí y avisar tú pero bueno si me habéis estuvo por cima a la pinza pues también y teníamos de f y pero de fe yo no sé a ver pero tengo si existe si está cotizando si era simplemente otra cosa es que no tengo tengo a la cabeza vamos a buscarlo df y es aquí está la de fiche y twitter en q coin se está poniendo la botas bueno df y lleva una vida pues como como mis pulsaciones pero si podemos adivinar ss más o menos una línea bueno había pinchar ahí esa zona no lo ha perdido la está respetando bien y luego en la zona de máximos quitando quitando este pico de salida vale pues bueno tiene y otra zonita que es interesante desde aquí toque toque la paso y toque aquí bueno pues si esta zona de mínimos realmente cumple con ella fijaos que aquí tocó subió y consolidó y arriba aquí ha tocado está consolidando aquí según tocó ya salió disparada y aquí igual bueno vamos a ver qué tal se comporta en esta zona no está mal porque además está en una zona de sobreventa pero igual pienso igual que en el otro que el caso anterior no puede venir a hacer un puente citotec y luego ya doble suelo y para arriba podría ser no lo tengo muy claro porque tampoco muy bien pero también tenéis que ver fundamentales que haya exposiciones sobre los productos proyectos fijaros como aquí tuvo muy buen volumen ha mantenido bastante bastante volumen y ahora ha subido o sea que estos detalles del volumen son súper importantes vale el volumen está en ascenso que ahora ha caído sí pero bueno pero en general ha habido un ascenso de volumen ahí y con picos veis esta zona verde que hay aquí es bastante interesante luego ha bajado mucho el volumen es normal por la caída bueno vamos a ver cómo consolida pero yo me ha puesto más a un doble suelo un doble suelo o un suelo inferior no importa ya veremos a ver poca leche más poca leche más que ver el resto de las contra el contra el bitcoin algunas están intentando salir adelante y otras no pueden con su alma no pueden con su vida entonces bueno está un poquito la cosa complicadilla en el mercado todavía pocos pocos beneficios y mucho 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 rojo mucho rojo acumulando rojos anteriores no nos deshacemos del rojo ni para atrás pero bueno ver lo que tiene el mercado cuando se pone así cadenita y cadenita vuelve otra vez a ver si hace aquí este suelo pues lo que estamos diciendo en las anteriores vuelve hace doble suelo de seguridad si vuelve a entrar aquí yo he vendido vale en la misma 20 así vuelve a entrar aquí volver a comprar cadena quizás todavía son poco pronto para acumular pero si para un trade por si hace este doble suelo y nos vamos si así si hiciese un doble suelo lo normal es que nos fuésemos hasta la línea roja que tengo aquí a la zona de 6 y eso sería la peda limonera pero bueno vamos a ver de momento quizás quizás cuando vuelva a tocar o si lo pierde un poquito yo volveré a comprar para guardarla porque cadena bueno ya hablaremos de ya pero tiene tiene tela marinera en fin poco más que añadir estar muy atentos a lo que haga el mercado y mira qué bien hemos tocado está la vela de ayer hemos tocado la rose line estaba muy muy cerquita y está recuperándose un poquito decir que la vela de cuatro horas estará verde efectivamente y bueno vamos a ver cómo termina cómo termina es interesante vale la vela es interesante y a ver que con quien lo dice la siguiente si se recupera seguramente el s&p 500 habrá recuperado algo por eso estamos vamos a verlo bueno no es que haya recuperado mucho como la pinta estamos fijaros o vuelvo a repetir lo de siempre vale utilizarlos los índices porque yo tengo para mí en modo mi humilde opinión es que el s&p 500 tiene que venir a esta zona que tengo aquí marca de compra desde hace tiempo ya y cuando llegue ahí pues ya veré si entro no entro sobre todo en la parte inferior del 50% para abajo porque va a haber aquí unas trampas de la leche entonces la zona entre este doble techo que hubo aquí y el doble suelo que rompió el doble techo y empezó a subir pues para mí es la zona en la que bueno pues debería de claudicar pero tomadas todavía queda queda bastante esto no van a hacer que baje de golpe ni mucho menos va a haber una lucha y se va a ganar y se va a perder mucho dinero por el camino y yo prefiero estar observando cuando llegue el punto para adentro y poco más entonces con bitcoin tres cuartas de lo mismo hay veces que los toros es mejor desde la barrera y vamos a ver hasta dónde hasta dónde podemos llegar el vídeo de ayer creo que bueno pues hay alguna incógnita y qué y que vamos a ver esta semana que nos dice si se cumplen y a partir de ahí pues podremos seguir tomando decisiones pero vuelvo a insistir todo está por debajo de 30 son buenas compras guardar un poquito de liquidez para el mínimo imposible y ya está luego es tranquilidad esperar son meses jodidos son meses muy puñeteros pero estaremos juntos pero no revueltos así que chicos chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y